Hablamos de política, el Partido Revolucionario Moderno juramentó este domingo al alcalde de Ocoa, Neudi Ortiz Ajiún, junto a su equipo político y cientos de dirigentes que abandonaron el Partido Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana para ingresar a esa organización política. Giseth Bueno estuvo allí, nos tiene la historia. Este partido de ustedes es el partido de la Comunidad 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 de la Comunidad. Los casos de algarabía de los ocoeños que respaldan a quien ha sido su máxima autoridad municipal durante más de una década. El presidente nacional del Partido Revolucionario Moderno José Ignacio Paliza y la secretaria general Carolina Mejía recibieron al alcalde, Neudi Ortiz Ajiún, en la organización oficialista. A Neudi, a ti, a todo el equipo, sean bienvenidos y les agradezco enormemente a todos ustedes que se han dado cita aquí en este lugar. Prueba a ser juramentado, el Edil precisó que dio el paso con el firme propósito de seguir trabajando por el progreso y bienestar de San José de Ocoa, así como velar por el fortalecimiento del partido en la provincia con miras a un segundo triunfo electoral del presidente Luis Abinader. Vamos a tener la senaduría que ha sido una senaduría histórica para el PRD en muchos tiempos, quiere decir que vamos a tener la senaduría para el PRM en este momento. Tenemos los dos diputados con Dios por delante garantizados al día de hoy y las siete alcaldías que tiene la provincia de San José de Ocoa. Junto al alcalde también ingresaron al oficialista Partido Revolucionario Moderno, otros 50 líderes municipales, así como exalcaldes, regidores, presidentes de intermedio y comités de base, que eran miembros de los partidos PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando más de 5 mil o 6 mil militantes que cambian de partido en el día de hoy. A Neudi Ortiz Ajiún fue electo alcalde del municipio cabecera de la provincia de San José de Ocoa en el año 2010 y ostenta un tercer periodo ininterrumpido en la función, siendo uno de los principales políticos más votados a nivel nacional. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro.